Bueno, en principio no iba a grabar este vídeo, llevo un ratito observando, veis ese puntito luminoso que hay ahí, porque digo, si lo grabo me van a decir que eso es un reflejo del sol sobre la estructura metálica de la ventana o lo que sea, pero es que pasa algo muy gracioso, y es que si veis, hace viento y el objeto se mueve con el viento, lo cual claramente denota que no está en la ventana, sino en el árbol, y el árbol, curiosamente, está completamente pelado de hojas, con lo cual también queda descartado que sea reflejo del sol sobre una hoja, Esto, amigos míos, le gusta a quien le guste, no es ni más ni menos que un orbe, una esferita de las que grabamos tantas veces en movimiento, y que está sobre ese árbol, sobre las ramas peladas, como podéis ver, no hay ni una sola hoja de ese árbol, y, vamos a suponer que hubiera una hoja, el movimiento del aire voltearía la hoja, la movería para todos los lados, le daría la vuelta, en fin, si miráis cualquier árbol que le esté dando el viento que tenga alguna hoja, comprobaréis que es cierto, y ese punto luminoso está fijo sobre el árbol, se mueve al son del árbol, cuando hace viento, cuando hace aire, pero está fijo sobre él, ¿ves? y eso, bueno, ¿habéis visto? ¿habéis visto lo mismo que he visto yo? ese punto luminoso que ha flasheado y ha subido hacia arriba, porque si no me equivoco, hay a su derecha, hay más, ¿eh? no creo que nos dé el gustito de salir volando, vamos a intentar hacer un acercamiento, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, Gracias por ver el video. Bueno, ¿veis lo que os digo? Se está moviendo el árbol, ¿veis? Y está sobre el árbol. Ahí lo tenéis. Y está sobre el árbol. Sería la leche si nos dieras el gustito de que te fueras majete. Creo que se callarían montones de bocas con esto. Pero montones de bocas. ¡Ey! ¿Habéis visto eso? ¿La habéis visto? ¿Cómo ha salido de la otra cosa? ¡Hala, chaval! ¡Qué guapo! Bueno amigos. Pues si tú eres cabezón Yo soy más, hombre Vamos a mantener aquí el vídeo Aunque luego tenga que cortarlo Pero vamos a mantener el vídeo aquí Todo lo que pueda Además esta es zona de paso De tus amigos O sea que es posible que incluso Se nos cruce por el medio alguno Antes he estado a punto de pillar Unos movimientos pero El cabrito se ha escondido enseguida Entre los árboles y se ha apagado Y no me ha dado tiempo a A pulsar el botón de grabar Pero Tú de momento ya me has dado Dos alegrías Un pequeño punto flaseante Que ha salido disparado hacia la derecha De la pantalla Y otro que ha salido Claramente de ti Hacia la izquierda